Hola, yo soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia y hago parte del proyecto Comportamientos Saludables en Comunidad. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el riesgo cardiovascular y el funcionamiento del sistema cardiovascular. Cuando hablamos de riesgo cardiovascular es importante separar muy bien estos términos para poderlo entender adecuadamente. En primer lugar hay que definir muy bien qué es el riesgo. Cuando nosotros hablamos de riesgo nos referimos básicamente a un peligro y es un peligro de que ocurra algo generalmente negativo. Nosotros no tenemos un riesgo de que digamos nos ganemos el baloto, de que nos regalen un carro, que nos regalen una finca, no. Generalmente el riesgo es que ocurra algo negativo. Entonces teniendo claro qué es la palabra riesgo ahora vamos con cardiovascular. Esa palabra cardiovascular vamos a partirla en dos. Cuando nos referimos a cardio básicamente es el corazón. Y vascular sería la circulación y todo lo relacionado con la circulación, en este caso los vasos sanguíneos. Entonces teniendo claro todo el concepto cuando hablamos de riesgo cardiovascular nos estamos refiriendo a aquellas cosas, aquellas situaciones o conductas que nos están poniendo en peligro este sistema que está comprendido por el corazón, la circulación y los vasos sanguíneos. Ahora para hablar sobre el funcionamiento de este sistema cardiovascular vamos a tomarlo como si fuese una historia. Y todas las historias están comprendidas por algo que es muy importante que son los personajes. Sabemos que los personajes de esta historia del funcionamiento del sistema cardiovascular serían el corazón como protagonista, las venas, las arterias, la sangre, los órganos y dentro de estos órganos hay unos que se destacan por una función muy importante que son los pulmones. Entonces teniendo claro cuáles son los protagonistas, cuáles son los personajes de esta historia, pues partimos con el protagonista que es el corazón. La función que tiene el corazón va a ser bombear, facilitando que la sangre pueda estar circulando en todo el sistema y que pueda llegar inicialmente a los órganos. ¿Por qué el corazón necesita mandarle la sangre a los órganos? Porque esta sangre tiene algo muy importante y que los órganos necesitan para poder vivir y se llama el oxígeno. Este oxígeno es lo que le va a permitir que estos órganos se mantengan con vida y que puedan funcionar adecuadamente. Entonces el corazón inicialmente va a estar ¿qué? Latiendo, latiendo para poder bombear. De modo que la sangre llegue a los órganos. Esta sangre para poder llegar a los órganos necesita unos conductos, así como los automóviles normalmente están circulando por calles, avenidas o carreteras, la sangre también necesita una vida para poder circular y son los vasos sanguíneos. Pero hay dos tipos de vasos sanguíneos, digamos, a nivel general que serían las venas y las arterias. La diferencia que tenemos entre estos dos vasos sanguíneos es que esta sangre que inicialmente tiene el corazón que va a llevarle a los órganos y que está lleno de oxígeno, por esa sangre estar llena de oxígeno va a viajar a través de unos vasos que se llaman las arterias. Entonces, arterias igual a sangre con oxígeno. Entonces el corazón está latiendo, está bombeando y a través de las arterias la sangre va a llegar a los órganos. Una vez la sangre llega a los órganos dice que bien, ya tengo con qué alimentarme, ya tengo con qué poder funcionar. Entonces los órganos lo que hacen es aprovecharla, absorber todo ese oxígeno para poder nutrirse además con todos los elementos que contiene la sangre también. Los órganos utilizan muy bien toda esta sangre y la sangre ¿cómo queda? Utilizada. Esta sangre ya no contiene oxígeno. ¿Por qué? Porque fue consumido por todos los órganos para las funciones que normalmente necesitan hacer. Los órganos se encuentran entonces con un montón de sangre utilizada y ¿qué se hace? ¿se pierde? No. Esta sangre tiene que ser aprovechada nuevamente. Entonces, ellos llegan, recogen esa sangre que ya utilizaron y se la van a enviar nuevamente al corazón. Le dicen, bueno corazón, muchas gracias, nos sirvió mucho, estaba muy rica la sangre, eso nos ayudó bastante. Ahora lo que necesitamos es utilizar esta sangre que no se pierda. Entonces, esta sangre que va a llegar nuevamente al corazón ya no lo va a hacer a través de arterias porque la sangre ya no tiene oxígeno. Lo va a hacer por unas vías diferentes que son las venas. Entonces ahí tenemos claro cuál es la diferencia de estos dos vasos sanguíneos. A través de las arterias va la sangre con oxígeno y a través de las venas va la sangre que ya fue utilizada por los órganos y que no contiene oxígeno. Una vez el corazón le llega toda la sangre que no tiene oxígeno, que fue utilizada por los diferentes órganos, el corazón lo que tiene que hacer es mandarla a otra parte para que se pueda volver funcional de nuevo. Entonces, lo que va a hacer es enviárselos a sus amigos los pulmones que ellos van a ser los encargados de llenar esa sangre que está utilizada nuevamente de oxígeno para que pueda circular nuevamente por los otros órganos y se pueda volver a utilizar muy bien. El corazón teniendo esa sangre sin oxígeno va entonces a mandarlo a los pulmones. Aquí tenemos una única salvedad, es un caso muy puntual. Como habíamos hablado anteriormente, la sangre que lleva oxígeno viaja a través de las arterias y la sangre que no tiene oxígeno viaja a través de las venas. Pero en estas vías que conecta el corazón con los pulmones ocurre casualmente todo lo contrario. Cuando el corazón le va a mandar la sangre a los pulmones sin oxígeno, la mandas a través de arterias. Entonces llegan por unas arterias pulmonares, llegan a los pulmones, los pulmones reciben esa sangre sin oxígeno y lo que hacen es que cuando nosotros tomamos y respiramos y nos llenamos de oxígeno, ese oxígeno que nosotros tomamos del ambiente, los pulmones se lo van a meter a esa sangre que estaba utilizada y sin oxígeno. Llegan, llenan esa sangre de oxígeno y esa sangre, como ellos ya la tienen lista y organizadita, se la van a mandar nuevamente al corazón. Entonces, antes habíamos dicho, como ocurre en todo el cuerpo, que la sangre con oxígeno va por arterias y sin oxígeno va por venas. Pero en el caso de la comunicación entre el corazón y los pulmones, es todo lo contrario. La sangre que va sin oxígeno va a través de las arterias, la llenan de oxígeno y se la va a devolver nuevamente el corazón a través de las venas. Es importante aclarar que el corazón va a mandar sangre, digamos, a dos partes grandes de una manera diferente. La primera parte donde envía sangre el corazón, digamos que es a todos los órganos en general. Cuando él envía sangre a todos los órganos general, le va a mandar llena de oxígeno porque los órganos necesitan ese oxígeno para poder alimentarse y para poder funcionar. A la otra parte donde el corazón va a mandar sangre es a los pulmones, pero a los pulmones la va a mandar sin oxígeno precisamente porque necesita que en los pulmones se llene de oxígeno nuevamente. Entonces el corazón está mandando a dos partes, pero así como está mandando, también está recibiendo sangre de dos partes. En primer lugar, de todos los órganos, está recibiendo sangre sin oxígeno o utilizada, que le está llegando a través de las venas. Pero por otro lado, también le está llegando sangre de los pulmones que ya ha sido procesada y que ya ha sido limpia y que está llena, llena de oxígeno para poder ser utilizada. Teniendo claro cómo es el funcionamiento del sistema cardiovascular, ahora vamos a entrar a describir algunas condiciones especiales. Nosotros sabemos que el corazón entonces está latiendo. Él no late de una forma desorganizada. Nosotros tenemos algo especial y es que el corazón late con un ritmo o con un pulso. Él está a un mismo ritmo, está latiendo siempre de una forma organizada. Cuando normalmente late en esa forma organizada, nosotros decimos que todo va funcionando de una forma adecuada y tranquila. Pero ese corazón, en determinadas circunstancias, puede acelerarse o latir de una forma lenta y despacio. Esas dos condiciones tienen un nombre en especial. En primer lugar, vamos a hablar cuando el corazón late rápido. Entonces, en lugar de estar latiendo como normalmente lo hace, el corazón está latiendo más rápido, más rápido, más rápido. ¿Por qué puede latir rápido el corazón? Por muchas circunstancias. Por ejemplo, el ejercicio. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, cuando usted sale a trotar, usted se da cuenta que su corazón empieza a latir más rápidamente. ¿Por qué? Porque sus órganos van a estar necesitando más sangre, porque me están poniendo a trabajar. Entonces, necesito que me llegue sangre más rápido. ¿Y qué debe hacer el corazón? Latir más rápido para poder llevarle la sangre que necesitan los órganos. ¿Qué más puede aumentar esa frecuencia cardíaca, esa frecuencia con que late el corazón? Por ejemplo, las emociones. Cuando nosotros nos enojamos, cuando nosotros nos asustamos, cuando gritamos, el corazón inmediatamente se acelera como una respuesta de adaptación. ¿Para qué? Para poder huir, para poder correr o para poder reaccionar. Otras situaciones, por ejemplo, como el consumir café, el cigarrillo o algunos medicamentos, nos puede aumentar la velocidad con que late el corazón. Esto tiene un nombre especial y es taquicardia. Entonces, la taquicardia es cuando el corazón va a latir rápido. Muy bien. En segundo lugar, tenemos la situación donde el corazón empieza a latir de una manera más lenta, donde late más despacio. ¿Por qué puede latir despacio el corazón? También por muchas situaciones. Por ejemplo, cuando dormimos. Si nosotros estamos en reposo, estamos dormidos y acostados, los órganos no van a estar necesitando de una forma activa y rápida que le estén mandando sangre, sino que se mantienen relajaditos. Entonces, el corazón late más despacio. Hay algunos medicamentos que también utilizan para poder mantener la frecuencia un poco más despacio, para poder ayer que el corazón lata más despacio. Entonces, cuando el corazón late más despacio, se llama bradicardia. Tenemos dos condiciones entonces. Taquicardia, cuando late rápido, cuando aumenta esa velocidad y cuando late despacio, cuando late más lento, se llama bradicardia. Entonces, taquicardia, bradicardia. Hay otro concepto importante cuando vamos a hablar del sistema y del funcionamiento del sistema cardiovascular y es el ritmo. Nosotros normalmente necesitamos ritmo para muchas actividades de la vida cotidiana, por ejemplo, para bailar. Entonces, si nosotros estamos bailando, necesitamos llevar el ritmo de la canción para poder bailar adecuadamente y para poder que la otra persona que está bailando con nosotros, pues disfrute bailar, ¿cierto? Pero el corazón también tiene su ritmo. Él está latiendo de una manera constante. O sea, él va llevando su ritmo. Pero, ¿qué pasa cuando el corazón pierde ese ritmo? Pasa exactamente lo mismo que pasa cuando una persona se pierde cuando baila. Entonces, empieza a alterarse. La función de ese sistema cardiovascular que tiene el corazón como protagonista se empieza a afectar. Porque entonces, por momentos, el corazón empieza rápido, despacio. Rápido, despacio. Empieza a desorganizarse. ¿Qué pasa cuando un corazón empieza a latir con taquicardia? O sea, rápido. Y después bradicardia, lento. Taquicardia, rápido, bradicardia, lento. Todos los órganos y todos los componentes del sistema cardiovascular se van a enloquecer. Van a decir, entonces, a ver, rápido, despacio, ¿qué hacemos? Esa condición, cuando el corazón se descontrola, cuando el corazón pierde su ritmo, no está constante, sino que empieza rápido, despacio, rápido y despacio, tiene un nombre muy común y es una arritmia. Entonces, básicamente, ¿una arritmia qué es? Cuando el corazón pierde su ritmo. ¿Qué le pasa a una persona cuando normalmente, digamos que está tranquila y el corazón empieza rápido y despacio, rápido, despacio, a latir de una forma desorganizada? Pues muy seguramente va a presentar algunos síntomas como mareo, debilidad, desvanecimiento, visión borrosa. Porque claro, a todos los órganos, incluyendo el cerebro, le está llegando sangre a veces rápido, despacio, rápido, despacio y eso genera algunas alteraciones. Las arritmias tienen diferentes formas de tratarse. Digamos que a grandes rasgos podemos hablar que nosotros en ocasiones podemos tener arritmias que no nos damos cuenta, pero cuando esas arritmias empiezan a ser constantes y frecuentes, primero se pueden tratar con algunos medicamentos, que lo que hacen es ayudar a que el corazón empiece a latir de una manera organizada. Pero cuando la arritmia ya es más difícil de manejar, cuando ese ritmo está muy difícil de poder controlar, hay que empezar a hacer algo diferente. Entonces digamos que el corazón le hace caso al cerebro. El cerebro le está diciendo, lata, hágale, 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 hágale. Pero pasa como por ejemplo puede pasar con algunos hijos que dicen, ah no, yo ya me mando solo, a mí no me interesa hacerle caso al cerebro, es que yo veré cuándo voy a empezar a latir. Entonces el corazón empieza bien, empieza juicioso, empieza a latir y a latir y a latir, porque él dice que se manda solito, pero él a veces, entonces como ya no está siguiendo las indicaciones del cerebro, se pierde. Entonces empieza a latir rápido, despacio y empiezan a aparecer las arritmias. Si los medicamentos no logran que ese corazón se organice, ¿qué necesitamos entonces? Ponerle a alguien ahí al ladito al corazón que le está diciendo, venga que es que usted no se manda solo y necesitamos que haga caso. Entonces a ver, hágale pues, lata, lata, hágale, contráigase, 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 bombee, bombee, bombee. Entonces cuando nosotros le ponemos a alguien a corazón al lado, cuando tiene una arritmia de muy difícil manejo, que le está diciendo, hágale, 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 eso que le ponemos le está marcando el ritmo, le está marcando el paso. Por eso, eso que le ponemos es un marcapasos. Antes habíamos hablado que tenemos unas vías por donde circula la sangre, que digamos que en términos generales son las arterias y las venas, las arterias por donde viaja la sangre con oxígeno y las venas, que es donde viaja la sangre utilizada o la sangre sin oxígeno. Esa sangre debe estar fluyendo de una manera tranquila, o sea, no debe tener impedimentos en su flujo para que pueda circular muy bien. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a tener conductas que no son saludables, por ejemplo, cuando somos sedentarios o cuando comemos con mucha grasa o cuando fumamos, esas vías se pueden empezar a obstruir. Nosotros normalmente necesitamos estar comiendo la grasita que necesitamos para las funciones normales de nuestro organismo. Pero cuando estamos comiendo una cantidad mayor de grasa de la que nuestro hígado está en capacidad de ir procesando, es como si fuera un cajero de un banco. Cuando está en el cajero del banco, le llega un cliente, lo atiende y se va, un cliente y se va. Pero ¿qué pasa en las quincenas o las primas cuando hay mucha gente? Entonces llega al banco, encuentra una fila larguísima y dice, no, ¿yo qué me voy a quedar aquí? Yo me voy. Entonces, claro, cuando nosotros le damos una carga muy grande de grasa al hígado, hay mucha parte de la grasa que no se alcanza a procesar, entonces empieza a circular por todo el cuerpo. Y pasa por esas arterias que son esas vías por donde va la sangre llena de oxígeno y se empieza a pegar. Empiezan a pegarse, a hacer pequeños bulticos, empiezan a pegar y a formar algo que llamamos placas. Esas placas, el corazón empieza a decir, eh, aquí hay algo que me está dificultando un poquito como el flujo de la sangre. Y el mismo cuerpo dice, cuando encuentra esa placa ahí, ¿eso es normal o no? No es normal. Entonces lo que va a hacer el cuerpo al ver que hay una plaquita ahí es a mandar las defensas. Y es decir, ahí algo está pasando, ahí algo no es normal. Entonces manda las defensas y se arma ahí un bonche grandísimo. Porque todo el mundo está ahí encima, a ver, ¿usted qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo? Y se empieza a formar cada vez más placa, se pega más y más y más grasa y se empieza a obstruir toda la pared y toda la luz que tiene esa arteria hasta que ya esa placa impide completamente el paso. Es como si en una carretera pusiéramos una vara que no nos deja seguir. Cuando nosotros tenemos ese impedimiento para poder fluir, ¿a los órganos les va a llegar sangre o no? No, porque la sangre no tiene cómo fluir por esa arteria. Entonces entramos ya en una situación que cuando a los órganos no les llega la sangre suficiente, los órganos empiezan a morirse. Partes de esos órganos empiezan a morir y a morir lentamente. Y es cuando aparece algo que nosotros hemos escuchado mucho y que se llama un infarto. Así como aprendimos que los infartos se desarrollan cuando nosotros obstruimos esas arterias, que son las vías por donde va la sangre con el oxígeno, que necesitan los órganos. Y como a los órganos no les llega esa sangre con el oxígeno para poder nutrirse, se mueren. ¿Qué pasa entonces cuando las que se obstruyen son las venas? Las venas, como sabemos, son esos vasitos que nos van a llevar la sangre sin oxígeno, que nos van a llevar esa sangre de nuevo al corazón. Si esas venitas se empiezan a obstruir, si se empiezan a tapar también, ¿qué ocurre? Algo que se llama una trombosis. Entonces, se forman unos pequeños coagulitos en las venas. Muchas veces, por ejemplo, cuando estamos muy quietecitos y la sangre no circula y la sangre, por ejemplo, también en una arritmia se empieza rápido, despacio, rápido y despacio, eso hace que la sangre empiece a coagularse, que se nos vayan a formar esos coágulos y nos empiezan a obstruir las venas y esas venas empiezan con mucha dificultad para poder seguir con su circulación. ¿Qué pasa con las trombosis? Esas trombosis pueden empezar a afectar de una forma tal el sistema cardiovascular que los trombitos empiezan a viajar. Se van esos coagulitos por todo el cuerpo hasta que llegan en algunos vasitos que son pequeñitos y ahí generan obstrucciones y van a llevar a nuevos infartos. Entonces, ¿qué hace el cigarrillo en este sistema cardiovascular? Pues digamos, como ya sabemos que no solamente aumenta la frecuencia con que va a latir el corazón, sino que lo que hace es que facilita que la grasa se empiece a pegar a las arterias. ¿Han de cuenta que cuando uno va, por ejemplo, en el centro de la ciudad y pasa por algunos almacenes de calzado, ustedes se han dado cuenta que son como, venga, venga, bien pueda, bien pueda, siéntese, siéntese, acomode, venga, bien pueda. Eso mismo hace el cigarrillo. Cuando pasa una molécula de grasa por la sangre, el cigarrillo lo que le dice es, venga, venga, bien pueda, se puede pegar aquí, es mucho más fácil, venga, acomode, esto es muy cómodo. Entonces, hay mucho más fácil, se pega esa grasita, empieza a formarse la placa, todo ese problema y eso nos lleva a la obstrucción. Por eso es muy importante disminuir el consumo de cigarrillo y ojalá no fumar. Como dijimos previamente, el corazón está enviando sangre a dos lugares diferentes que, digamos, en términos generales son los órganos a los que le está mandando la sangre con oxígeno y a los pulmones a los que le está mandando la sangre sin oxígeno para que la oxigenen nuevamente. Y también está recibiendo sangre, digamos, dos partes de manera general que son diferentes, que son los órganos que está recibiendo la sangre sin oxígeno y de los pulmones que está recibiendo la sangre ya oxigenada. Entonces, ¿cómo funciona el corazón por dentro? ¿Cómo hace para organizarse muy bien y decir a quién le debe mandar qué? Eso está muy bien organizado debido a que el corazón en su estructura está dividido de manera general en cuatro cavidades. Dos cavidades que son las que reciben la sangre cuando llegan. Es decir, son unas cavidades que están recibiendo la sangre que viene de los órganos, que está utilizado sin oxígeno y hay otra cavidad que está recibiendo la sangre que viene de los pulmones llena de oxígeno. Esas cavidades que reciben la sangre que viene de afuera se llaman las aurículas. Digamos que son como dos bodegas, como dos salones, en donde llega y se almacena toda esta sangre que viene de afuera. Ya, se llenaron las aurículas. Llegó la sangre que viene sin oxígeno de todos los órganos y con oxígeno de los pulmones. ¿Qué deben hacer estas aurículas? Pasarle esta sangre a otro espacio, que son, que van a ser los espacios que van a mandar la sangre para afuera. Las aurículas le van a pasar a otras cavidades que se llaman los ventrículos. Entonces, son las dos diferencias. Aurículas que hacen, van a recibir la sangre, se la pasan a los ventrículos y los ventrículos van a mandar la sangre para afuera. Entonces, va a haber un ventrículo que va a mandar la sangre, ¿para quién? Para todos los órganos, para que se puedan aprovechar muy bien todos esos nutrientes y el oxígeno que tiene la sangre. Y a ver, otro ventrículo que va a mandar la sangre hacia los pulmones, esa sangre sin oxígeno, para que los pulmones la puedan oxigenar nuevamente. Teniendo claro cuáles son las cuatro cavidades que tiene el corazón, vamos a hablar de cuáles son los dos movimientos básicos que tiene el corazón en su funcionamiento. Tiene un funcionamiento, digamos, un movimiento que es de contracción y otro es de relajación. Entonces, contracción y relajación. Partamos de las aurículas, que como dijimos son las cavidades que reciben la sangre que viene de afuera del corazón. ¿Cómo deben estar esas aurículas para poder recibir toda esa sangre que viene de afuera? Relajadas, ¿cierto? Deben estar tranquilas, deben estar abiertas. ¿Para poder qué? Recibir toda la sangre. Eso es, digamos, una enseñanza que tiene para nosotros el sistema cardiovascular y el corazón. Si nosotros queremos recibir las cosas que nos entregan los demás y cuando hablamos de las cosas serían las emociones, las cosas bonitas, necesitamos también estar abiertos y receptivos. Entonces, las aurículas deben estar dilatadas, deben estar relajadas. Deben estar en un movimiento que les permita recibir toda esta sangre que viene de afuera. Entonces, cuando estamos en un movimiento de relajación, eso tiene un nombre y se llama diástole. Entonces, diástole relajación. Las aurículas reciben toda la sangre que viene de afuera y lo que hace es pasársela a los ventrículos. Entonces, esa sangre llega a los ventrículos. ¿Los ventrículos cómo deben estar también? En relajación. Le llega toda la sangre a los ventrículos y ahora los ventrículos, ¿qué tienen que hacer para poderle mandar la sangre? En este caso, los órganos y por allí a los pulmones. Tienen que contraerse porque al momento de contraerse se expulsa toda la sangre que tiene el corazón por dentro y así puede facilitarse muy bien toda la circulación. Entonces, si ya sabemos que el movimiento de relajación se llama diástole, el de contracción se llama sístole. Entonces, sístole cortico, sístole, contracción, diástole, relajación. Esos son los dos movimientos que tiene el corazón. Entonces, diástole, ¿cuándo? Las aurículas, cuando reciben la sangre de afuera. Los ventrículos, cuando le reciben la sangre que viene de las aurículas. Y cuando hacen el movimiento de contracción o de sístole, por ejemplo, las aurículas se tienen que contraer para pasarle la sangre a los ventrículos. Y los ventrículos se tienen que contraer o tienen que ser sístole para poderle mandar la sangre a todos los órganos y a los pulmones para que pueda continuar la circulación. Así como destacamos la importancia y el papel que tiene cada uno de estos personajes en esta historia del sistema cardiovascular, nosotros también tenemos un papel fundamental para que este funcionamiento del sistema siga siendo de una manera adecuada. ¿Y es cuál? Cuidarlo. Tenemos que cuidar muy bien nuestro cuerpo y ayudarle a este corazón y a los demás personajes a que puedan funcionar adecuadamente. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo actividad física. Si hacemos actividad física, estamos entrenando y ayudando a este corazón, a este sistema que se vuelva más fuerte y resistente. Además, estamos quemando depósitos de grasa que puede estar por ahí circulando y que no nos beneficia. Por otro lado, hay que comer con poca sal para que las arterias no se nos pongan duras y rígidas. Hay que comer con poca grasa también para que esa grasa no se nos esté depositando en las paredes de las arterias y que no nos genere obstrucciones y después que no nos vaya a llevar a infartos. Debemos disminuir el consumo de cigarrillos y ojalá no fumar. ¿Para qué? Para que esas partículas de grasa que están circulando no se depositen o no se peguen con mayor facilidad a esas paredes de esas arterias. Y además, debemos procurar vivir de una manera tranquila. Nosotros vivimos felices, tranquilos, interactuando muy bien con los demás, respetando al otro. Eso va a hacer que también nuestro sistema esté trabajando de una manera mucho más armoniosa. Muy bien. Espero que todo esto que discutimos el día de hoy les sea de mucha utilidad para su día a día y que puedan aprovechar todos estos nuevos conocimientos y estos pequeños datos para que puedan tener comportamientos cada vez más saludables y para que puedan compartir con la familia y con todas las personas que conozcan este tipo de datos y que se vaya regando una ola saludable entre todas las personas que ustedes conocen. Muchas gracias. 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 Gracias.